De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Estamos con gracia llena de gracia del Señor Y por lo tanto si estamos llena de la gracia del Señor ¿Cómo vivimos? Vivimos en paz Eso es lo lindo que tanto, tanto necesitamos ¿Por qué? Ya tú lo estás diciendo ¿Por qué? Porque tu paz no depende De lo que pasa en el exterior Porque si no, no podíamos vivir en paz Si no, la paz está aquí adentro Con la gracia del Señor Yo le abrí mi corazón Y le abrí mi corazón y mi mente Mi vida entera a esta palabra de Dios A esta palabra que me da la vida Que me da en este minuto Me da todo lo que necesito Para enfrentar este medio año Que me queda Para empezar nuevamente a luchar En este diario Caminar En mi conversión En tu conversión En este caminar hacia la tierra prometida Y lo más importante Que no vamos solos hermanos queridos Estamos con el Señor de una mano Y de la otra mano De la mamita virgen Ah, y aquí está la palabra Que el Espíritu Santo me llena Que estamos con esta de Pedro Este Pedro Ah, como era Y a lo que llegó a ser Así que veamos Qué nos va a decir A esta comunidad A la cual le escribía Y nos escribe hoy día Que está pasando Ah, por dificultades Y nos va poniendo en alerta Para que no caigamos Qué maravilla Y mira, hoy día En segunda de Pedro Uno, tres Como subtítulo Dice Exhortación A consolidar La vocación recibida Dios Con su poder Y mediante El conocimiento De aquel que nos llamó Con su propia gloria Y poder Nos ha otorgado Todo lo necesario Para la vida Y la religión Palabras Palabra de amor Aquí me dice Me ha dado Todo lo necesario Para la vida Todo Hermanos queridos No tenemos que ir A ningún lado No tenemos que ir A la vidente No tenemos que ir Al tarón No tenemos que ir Allá A preguntar Oye, qué habrá pasado Qué va a ser de mí Mira lo que me pasa Oye, pero mira Por favor Dime Y lo que nos dicen Nosotros Cerramos nuestra mente Y nos vamos Cuando aquí En esta palabra De Dios Hermanos queridos Tenemos Todo lo necesario Para la vida Así nos dice Dios Con su poder Y mediante El conocimiento Del que nos llamó Para su gloria Él nos llamó Él nos conoce Sabes lo que tú necesitas Sabes lo que yo necesito Y está esperando Ahí para que Poder darlo Poder ayudarnos Pero nos respeta Sabes que nos Podemos Hacer Eso que queremos Y él dice Cuidado Ojo Pero más allá Nos pone personas Nos pone circunstancias Nos da aviso Nos pone su palabra Pero si no lo queremos Hacer hermanitos queridos Y no le decimos Ya señor Aquí actúa tú Él no lo puede hacer Esa es la famosa Y maravillosa Libertad crística Que el señor nos hizo Y no este libertinaje Que tenemos Que el mundo me da Que eres libre Hacer tú Lo que eras No te importe Como lo hemos visto Tú eres dueño Del mundo Dueño de ti Y el señor dice Sí Puedes hacer Todo lo que quieras Pero no todo está permitido Aquí estoy yo Para ayudarte Para darte el discernimiento Para donde vamos Que es lo que es mejor Así que digámosle hoy día Señor Ayúdame Ayúdame Para aceptar Que sólo tú Me das lo necesario Ayúdame Señor A ser humilde Y reconocer Que sin ti Nada soy Por favor Amén. 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 Amén.